Hola que tal espero que se encuentren de maravilla aquí traigo un gran tema lo que no fue no será de José José ya había subido un tutorial anteriormente pero no me gustó en nada la explicación ni como quedó la edición tampoco así que aquí lo traigo mejorado y más claro este antes de comenzar los invito al grupo armonía musical y para qué es el grupo pues para pasarla muy bien convivir la idea es pasarla muy bien si si entran y lo ven apagado no se me salgan luego luego obviamente todos tenemos cosas que hacer pero ya cuando estamos libres en nuestros tiempos libres pues el grupo se activa y la pasamos de maravilla ahora sí pues vamos con la introducción la mano derecha va a ser más armonía que la izquierda en este caso la izquierda nada más va a ser unos bajeos en do mi re y sol ok no hace gran cosa pero la mano derecha es así hace demasiado y vamos a comenzar con esta melodía quiero que la escuchen y la memoricen porque va a ser pues la base ok vamos a iniciar ok aquí escuchen la melodía y va de nuevo ok esa melodía la vamos a hacer nada más en estos acordes después la vamos a variar un poquito ok entonces con apoyo del sustain obviamente se va a ir más relleno esto se va a ir con más cuerpo ok el sustain hace la magia aquí porque si lo tocamos sin sustain se escucha vacío entonces vamos a apoyarnos con do el acorde de do y después vamos a tocar así ok con ayuda del dedo chico entonces iniciamos con do tan 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 ahí terminé en sol siempre vamos a terminar en sol en estos primeros dos acordes ok iniciamos ok iniciamos mi sol do mi sol do mi sol do mi sol termino ok pero con con la melodía que acabé de tocar ahí va más lento termino en sol y me paso a sol sol a sol aquí ok con el apoyo del dedo pequeño y iniciamos igual la misma melodía pero ahora inicio en sol sol do sol 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 termino ok entonces va desde el empiezo pero ya un poquito más rápido termino en sol 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 cabe en sol, pasamos a esta siguiente melodía ok, aquí partiendo de sol igual, vamos a tocar, sol, do la, ok sol, do, la ok, fíjense bien, ahí va de nuevo va más lento cuando lleguemos a mi tocamos do y terminamos en fa ok, y obviamente con el con el apoyo y el sustain para que se escuche más cuerpo de nuevo un poquito más lento ahí terminó y paso a la siguiente melodía ok, entonces vamos desde el empiezo con las tres melodías que ya vimos y ya le vamos a meter la mano izquierda para que escuche más más relleno, en la mano izquierda como les decía, iniciamos con do mi re y sol no hay gran ciencia ok, cuando iniciemos en do, obviamente aquí vamos a estar tocando do fíjense bien, en el bajeo yo nada más voy a pisar las notas que vamos a usar en cada bajeo ok, vamos a iniciar con do enseguida aquí ya me pasé a mi ok después aquí ya me pasé a re ok, cuando hagamos esta melodía ok, aquí ya debemos de estar en re ok, acuérdense ok entonces, ahí va cambio ahí hice la melodía mal, disculpen ahí va de nuevo estoy grabando y suele pasar va, vamos de nuevo cambio cambio ok, aquí esta parte me faltó enseñarles aquí acabamos aquí, recuerden cambio aquí aquí en el cambio ok, aquí está el cambio vamos a tocar ahora fa si fa ok ok primero así después tocamos mi después re y cuando lleguemos a re tocamos si y volvemos a la melodía del principio ok volvemos a repetir lo mismo entonces ahí vamos a meter sol ok vean cuando meto sol toco fa ok y ahí ya meto el cambio ahí va de nuevo desde el empiezo ok vamos cambio 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 regresamos desde el empiezo otra vez y aquí ojo que nos quedamos aquí en re para terminar arpegiando así ok ojo ahí en la segunda parte ok terminamos terminamos en re tocamos do y al momento de tocar do en la mano izquierda ahí vamos a hacer un tiempo que nos va a ayudar tocamos nada más la nota más grave de do y volvemos a tocar do para hacer este arpegio va de nuevo va de nuevo y termino tocando do que estamos arpegiando do de nuevo una vez más y ahí termino ok vamos de nuevo cambio 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 de nuevo segunda vuelta esa sería la introducción ahora vamos con el verso en el verso vamos a iniciar do en tus manos yo aprendí aquí lo podemos hacer mach 7 mach 9 ok estamos aquí en do en tus manos yo aprendí ok ahí podemos hacer el cambio ok estamos en do en tus manos yo aprendí mach 7 pasamos a re menor a beber agua fui gorrión que se quedó aquí caemos en sol y lo hacemos 7 ok mach 7 fui gorrión que se quedó preso en tu jaula do porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo yo te amaba ok ojo inicio de nuevo por si por si las dudas iniciamos do en tus manos yo aprendí a beber agua fui gorrión que se quedó ahí ahí es el mach 7 preso en tu jaula do y aquí vamos a hacer vamos a descender ok estamos en do pasamos mi menor con bajo en si la menor porque yo corté mis alas ok aquí caemos en la menor porque yo corté mis alas do mayor con bajo en sol porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas ahí caemos en fa mayor y pasamos do mayor con bajo en mi ok ahí va de esa parte porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas fue tan poco y sin embargo aquí vamos a hacer un re sus cuatro fue tan poco y sin embargo ya lo hacemos mayor ahí ok fue tan poco y sin embargo yo te amaba y volvemos otra vez fue mi canto para ti siempre completo sin ti no pude volar en otro cielo pero me dejaste solo confundido y olvidado y otra mano me ofreció el fruto anhelado terminamos en sol y partimos con el coro coro lo que el día fue no será ya no vuelvas a buscarme no tengo nada que darte de tu alpiste me cansé y volvemos a repetir lo mismo ok ahora pues para ir un poquito más rápido vamos a iniciar con el coro en do enseguida pasamos a mi menor pero aquí la verdad que pues suena casi igual cuando estamos en do y pasamos el bajo a mi ahí ya es decisión de cada quien como lo quieran hacer lo pueden hacer manteniendo el do o mantienen el do primero y lo cambian a mi menor ok ahí ya es decisión de cada quien ok entonces iniciamos do lo que no fue no será la fa mayor ahí y adornamos ok cuando lleguemos a fa mayor adornamos aquí en la mano derecha es un pequeño adornito que vamos a estar ocupando después y ahí ya caemos a re menor ok entonces lo que no fue no será ya no vuelvas re menor a buscarme sol mayor ok cuando caigamos en sol mayor vamos a pasar a fa mayor mi menor ok ya no vuelvas a buscarme no tengo nada ahí hacemos un mi menor 7 no tengo nada que darte la mayor de tu alpiste re menor me cansé sol repetimos vete vete a volar a otros cielos y deja abierta tu jaula tal vez otro gorrión caiga pero dale de beber ojo aquí terminamos pero dale re menor y enseguida sol sus cuatro sol y ahí terminamos ok aquí no se olviden de este sol sus cuatro sol mayor y de beber y volvemos a hacer la introducción una parte nada más ok que sería el final y volvemos al verso pasamos a la segunda parte y con esto concluimos este tutorial acabando con la introducción volvemos a entrar al verso y se repite lo mismo ok iniciamos si esto hubiera si esto hubiera sido ayer lo tomaría la primera vez no tengo no tengo no tengo nada que darte de tu alpiste me cansé segunda y última vuelta del coro vete a vete a volar vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jamla tal vez otro gorrión caiga pero 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 dale acuérdense que la segunda vuelta terminamos en re menor pero dale mi sol sus cuatro sol y terminamos do ok terminamos aquí do hacemos esta pequeña melodía sol mi do sol y enseguida pasamos a fa mayor lo escalamos ok las veces que ustedes gusten estamos do fa mayor lo escalamos y terminamos en do ahí terminamos bueno espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial y nos vemos hasta el próximo video